Por el arte puedes conocer a los pueblos, por el arte se distribuye también el conocimiento, por el arte conoces a un país. El arte es una forma de expresión, es una forma de desahogo, es una forma de interpretar independiente de cada uno, que no tiene límites, no tiene limitantes, no tiene prejuicios. El arte para mí es una forma de expresión, pero también es una forma de liberarme. Entonces la cultura y el arte en específico tiene un papel muy importante en la sociedad, revela cosas. El Sistema Nacional de Cultura contiene un subsistema de artes e innovación encaminado a proteger y promover la libre creación y diversidad en el desarrollo de las prácticas artísticas, culturales y creativas, de tal manera que se garantice el derecho a difundir las expresiones culturales en el espacio público y también en el entorno digital. ¡Gracias!